En Mari y Pierkuria estamos hechos de compromiso y nos apasionan los retos. El uso de la tecnología con sus plataformas digitales, aplicaciones y páginas web se han convertido en la herramienta eficaz y oportuna para alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje. Por eso estamos listos para asumir la educación en línea y lograr altos estándares de calidad, ya que contamos con un equipo humano capacitado y la logística para hacerlo. La educación en línea permite que los estudiantes desarrollen actividades de acuerdo a su estilo y ritmo de aprendizaje, desarrollen habilidades blandas como el pensamiento crítico, destreza de investigación y análisis de información, acceder sin limitaciones físicas o geográficas a infinidad de recursos. El mundo cambió y la educación debe estar acorde a las necesidades de la sociedad actual. Te invitamos a formar parte de esta nueva era de educación con alcance nacional, utilizando los software más eficientes y las técnicas más avanzadas de fácil manejo para los estudiantes. Mari y Pierkuria, brindamos educación desde inicial, básica y bachillerato. Contacte con nosotros y obtenga más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!